¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal, tenemos un nuevo video y pues como lo dijimos en el spoiler, en el stream de ayer, pues tenemos spoiler completo de Dominaria Remastered, ok, ok, no me esperaba eso, pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de las comunes e incomunes, las raras las hablamos mañana, ya con más calma, porque esas me toman más tiempo, pero si, pues hay cosas buenas y hay cosas malas. No olvides que es una edición premium, con cajas normales de $200 en adelante, no te lo recomiendo, no te recomiendo que compres caja sellada, por favor, no lo hagas, deja que los demás se queman las manos, tú compra cartas sueltas, es lo que más te conviene. Y los boosters van a estar en $9, para la experiencia de Draft me gusta la idea, si quieres la actuar suena bien, pero al estar comprando boosters, no, no, no hagas eso. Y hay collectors en $300, suena lo que más te da value en esta edición específicamente, no me molestaría conseguir una, yo no me veo comprando la, pero no me molestaría tener una, comprar una, si quieres la experiencia de abrir, pues cartón fuerte entre comillas, solamente que si piensas hacer eso, primero asegúrate que sepas lo que estás haciendo. Lo segundo, pues sí, muévete rápido porque las cartas van a bajar de precio, así que, pues bueno, es lo que puedo opinar ahorita. Ahora, básicamente tenemos, vamos a estar checando los spoilers comunes y incomunes, tenemos Auramancer, una buena carta, sólida, consíguela, ¿sí? Battle Screech, se juega en Pauper, se juega en Pauper, las copias foil de Horizons están en $1, este, sí, el arte es feo el de Horizons, pero el nuevo es el que juega en, el de Judgment y la foil anda en $11, entonces vas a poder tener una foil $4 o $5, a lo mejor hasta menos, porque es incomún. Entonces, sí, sí vale la pena que consigas tu copia, este, foil, sobre todo de Battle Screech, y si vas a jugar Pauper, es una buena carta. Este, Cleric of the Forward Order, Bulk, no, Congregate, Bulk, este, no, estos no, eh, Griffin Guide, es un aura que puedes jugar en algún deck, este, por ejemplo, Bruna, porque le da más 2 más 2 si volar, Light Post, no lo necesita tanto, este, y recuerda, son puras reimpresiones, no hay cartas nuevas, así que, pues, bueno, para mí es una carta Bulk. Pero la puedes jugar en Commander en algún deck, pero también, con el tiempo va a salir algo mejor. Y Katia en Javelineers, mmm, no es una carta que tú digas, wow, puede jugarse en Pauper en cierta medida, eh, pero también depende, ¿verdad? Entonces, bueno, alguna copia foil, no, no molesta, es un humano, y los decks humanos, es, están ganando mucha popularidad en más de un formato, más que este, nomás es legal en, en Legacy y en, este, Pauper, ¿verdad? Y Vintage, si quieres, y Commander, pero bueno, Improvise Armor, 4 manás, tiene ciclo, es un, al 2 más 5, es una carta con un arte feo, eh, me gusta más el arte viejito, ¿sí? Eh, sin embargo, pues bueno, es lo que hay, una carta Bulk, no tercero, que es Keldor en Gargoyle, mmm, no, 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 es paralimitado esto. Este, Mesa Enchantress, esta sí, acércate sin miedo, es una carta que va a estar en el Bulk, pero se vende bien. De hecho, últimamente, había estado, subiendo de precio, aquí lo puedes ver, Mesa Enchantress, había estado subiendo de precio, ya llegando a 2 dólares. Sí, Alex, era una rara, sí, pero ya la habían hecho en común, en Dominar, en Eternal Masters, por ejemplo, y seguía a 2 dólares. Entonces, es algo que estaba ayudando mucho, sácala de tu Bulk, vende las ahorita, van a ir bajando, ponle que a un dólar, pero de todos modos, es algo de efectivo que puedes tener ahí en tu Bulk. Este, yo sé que hay gente que dice que, ¿por qué hago videos de 30 minutos hablando de cada carta? Porque, este, van a bajar 15, 20% y que vale la pena, ¿o no? Si no te gusta el video, no lo veas, o sea, seamos honestos, o sea, no, no es de huevo que veas el video, si no te gusta el video, ¿para qué chingados lo ves? Pero bueno, Momentary Blink, este, 2 manás, exilias una criatura, una carta decente, una foil, no está mal tener, porque le vas a dar juego en algún, en algún Decasorius. No es el mejor blinqueo, porque los mejores están en un maná, pero tiene flashback y se puede usar. Mystic Zealot, es terrible, no, no juegues esto. Este, Nomad Decoy, limitado nada más. Orin Thunder, si juegas con decks casuales de Commander, está bien, fuera de eso ya es muy lento, o sea, pagando 4 manás, haces daño y destruyes un artefacto encantamiento, no está mal en Commander casual. Pero fuera de eso, no. Decks de Kicker sí le pueden dar uso, pero fuera de eso no. Pacifismo, una carta del pasado, ya evítala. Es limitado, Phantom Flog, también es delimitado para que te acercas. Radiant Judgment, otra carta casual, ¿verdad? Destruyes una criatura que pegue 4 más con ciclo, entonces si tienes algún deck de ciclo, es una carta decente ahí en comandoso. Fuera de eso, no tiene nada de juego. El remedio, premio en los próximos 5 daños que se te fuese en hacer este turno. Bah, nah, mala. Renewed Fate, la perra renovada, consíguela. Foil, más que nada, va a estar muy económica, se vende bien. Este, a veces se cuela en algún deck, sobre todo en alguna época se jugaba en el deck de ciclo con Astral Slide. Este, en Commander, no está tan mal, no es buena, pero tampoco es lo peor del mundo por el ciclo. Y en Pauper puede haber juego. Entonces, ahí sí, te la recomiendo que consigas tu set. Foil, no va a costar mucho. Los Leones de la Sabana, una carta decente, se juega en Commander, en deck de rabo, así que uno foil no molesta a nadie. Además, es legal en Pauper. Serra Angel, para la colección, consigue uno foil y ya. Spectral Links, es malísimo, esto no, no lo juegues. Este, no, no vale la pena. No hay un deck de gatos que use Ors of, entonces, digo, si tienes un deck así, un deck malo, este, adelante. Júgalo ahí, pero no es algo que valga la pena conseguir. Spirit Link, Life Link, Sincer Life Link. Es una carta muy interesante. Deck de Life Paule lo puede jugar. Bruna lo puede jugar. No molesta nada. Consigue uno foil. Consigue uno foil porque es una carta muy interesante, ¿sí? E incluso, tiene una habilidad interesante donde la puedes poner a una criatura del oponente y cuando te hace daño, tú ganas esa cantidad de vida. Entonces, básicamente, nullificas. Son Clasp, más uno, más tres. Luego, ves a la mano. Nah. Puedes decir, Life Pose. Lo puede usar el software Kamigawa. No, realmente hay mejores cosas. Nah, no jugaría en ningún lado. Bueno, Espada en Guadañas, que bueno que está aquí, incomún. Bueno, ha sido reimpresa hasta el hartazgo. Últimamente la ponemos en todos los sets. Digo, no me molesta. Es un removal sólido. Se juega en Commander Legacy Vintage. Este, solo que no es legal en Moderno ni Pioneer porque si no, toda la gente lo jugaría ahí. Y se vende muy bien, ¿eh? Consigue un set. Lo puedes vender muy fácil. Y también le vas a dar mucho uso en todo eso. La Voz de Todos no es una buena carta. Sin embargo, lo que ofrece está bien en términos de coleccionismo. Tú consigues una foil, se vende de volada. Entonces, va a ser una foil de 25 centavos. Atrapala, la vas a poder vender por lo que pagaste incluso más. Y eso está interesante porque puede hacer cambios por gente casual. Con esto, le puedes sacar provecho. Pero de eso, nada. A menos que lo busques para colección. Villain Sentry, malísimo. No. White Mane Lion, este león se fue a ganar a Voz. Tiene combo con lo que viene siendo el Monumento Oquetra. ¿Sí? Oquetras Monument. Básicamente, lo que hace es que juegas al Monumento. Déjalo, pongo en Skyfall. ¿Qué asco? La página de Wizards. Skyfall. Entonces, le baja el coste al león en 1. Y el león, al ser casteado, pones un token 1-1 Warrier. Pero entonces, lo que haces con el león es que lo devuelves al mismo. Te va a estar costando un mana blanco. Un deck Mono White que tenga 7 manadas disponibles y está haciendo esto, pone 7 tokens. Entonces, está muy bien. Está muy bien y puede ser abusado. Entonces, consigue tu copia. Pasando al azul, Aqua Mueva. No. No, es malísima. Este, Aven Face Shaper y Aven Fisher. Realmente, muy poca gente juega aves en Commander. Y estas aves son horribles por ese coste de mana. Así que no, ninguna de las dos es buena. A lo mejor, el Face Shaper, si costara menos mana, sería útil. Circular Logic. Consigue tu set foil. Se juegan en cierta medida en algunos decks. Sí, casuales. Este, no creo que sea legal en Pauper. Circular Logic. Pero la veía hace años cuando se jugaba en extendido en un deck. Y las foils andaban, mira, a 16 dólares. Este, ah, no, si son legales en Pauper, mira. Entonces, consigue tu set foil. No, no es, no es mala carta ahí. Por el mana y el counter. Close of Ferries. Consigue tu foil. Esta cosa se juega mucho. Sí, en Commander. Es en algunos decks de combo. Tiene ciclo. Básicamente te deja jugar Storm, si lo quieres ver así. Este, también, pues, antes, creo que la banearon de... Creo que la banearon de Pauper. Sí, está baneada de Pauper. Me acuerdo que la veía mucho en Pauper. Pero en Commander, poco a poco, se está haciendo el hueco por los decks tipo Storm. Porque llega y te endereza los lands. Tiene utilidad. El ciclo está bien. De hadas. Volvemos al Drain próximamente. Hay soporte. Entonces, consigue tu set foil, si puedes. Una carta que ahorita anda en 1.59 la versión normal. Esta probablemente anda en 1 dólar. Y foil, a lo mejor con el impacto de las collectors también. Consigue tu set foil. Confiscate. No, horrible. Counterspell. Vale la pena. Sí, se mueve muy bien. Es como el caso de Sword to Ploucher. Se va a vender muy fácil. Consigue todos los que puedas. Se vende muy fácil. Muchos decks de Commander lo usan. Es un staple de Commander, se puede decir. Y también, pues, lo importante de esta carta es que la gente que construye múltiples decks de Commander quiere uno para cada deck. Entonces, lo vende es muy fácil. Por eso te digo, counterspell, excelente. Además, es legal en moderno. No lo olvides. Deep Analysis. Ah, una carta del pasado. Una foil. Creo que es la primera vez que vamos a tener este arte foil. Entonces, Deep Analysis. Ah, porque es el arte de Nicole y había salido en Commander, mía. En Commander. Ah, ya había salido en Double Masters. Ok, no. Entonces, pues, sí. Si quieres, tu versión foil adelante no molesta nada. Pero tampoco es como que digas, es un staple del formato. Realmente ya pasó mucho tiempo. Sí, bueno, nada. De que hayan puesto Denison of the Deep aquí en el set. Pero bueno, eso para el otro video. En realidad ficción, ok. El arte de Joiga a un amigo le va a ser muy feliz. Consigue la foil. Es una carta útil. Todas se pueden en Commander en cierta medida. Sobre todo casual. Pero mala carta no es. Pero tener una copia foil está bien. Porque el arte, pues, es una waifu. Joiga es una waifu de Magic. Así que aprovecha eso. Floodgate. Ah, no es mala. No es mala. Ah, Frantic Surge. Muy útil. Este, se juega en Commander. Eso de que en DBS 3 lands está muy bien. Sobre todo si tienes lands que producen más mana. Este, jalar 2, descartar 2. Te alista el cementerio. Te prepara la mano. Una carta muy buena. Muy buena. Consigue tu versión foil. Puedes ver. Ahorita actualmente las copias foil andan como en 2 dólares. Y no está mal. Obviamente va a estar como en 1 dólar, 1.50. Pero es una muy buena carta. Así que consigue tu copia. Gling Wing Invoker. No, es horrible. Esto solamente es para el limitado. Hermetic Study. Eh, nada. Limitado. High Tide. Consigue copias foil. High Tide. Es una carta que no se estaba viendo tanto. Porque ya es una carta vieja. Y, pues, tú puedes ver que no existía en Fallen Empires. ¿Sí? Y lo que viene siendo, este, el, como se dice, el media promo del cómic. Y hasta ahorita sale foil. Es la primera versión foil que tenemos. Entonces, va a estar en mucha demanda. Hay muchos decks de Commander que le quieren dar uso. Que le van a dar uso. Que hasta las copias normales van a estar en mucha demanda. Si bien, es una carta de un dólar. La foil va a tener un multiplicador interesante. No te puedo decir, porque es la primera vez que lo tiene. Entonces, no te puedo decir de cuánto es el multiplicador. Probablemente, por cuatro, por ocho, mínimo. Más o menos, entre esos números. Entonces, tómalo en cuenta. Pero es una carta que te recomiendo que consigas todas las que puedas. Se va a vender muy fácil. Horshow Crap. Tiene algunos combos en Commander. Cuando lo mandas al cementerio con Scaraging U's. Y, no, no, no. Con Necrotic U's. Y similares. Pero, pues, X. O sea, nada. Nada. Impulso. ¿Usaban el arte nuevo? Ah, me gusta la idea. Aunque soy más fan del arte clásico. Es una buena carta. Consigue Force. Se venden muy bien. Este, incluso ahorita son legales en el estándar. El Liden Fist. Más tres, más tres. Y no se endereza. Luce mala. Pero Dex con Bruna de Comandante. Le dan uso, eh. Bruna Light Up Alabaster. Este, cuando ataca. Se le anexan todas las auras del campo. Y de, este, básicamente de tu cementerio. Entonces, tú mismo vas jalando y descartando. Con cosas como Frantic Search, etc. Y lo ven desde el cementerio. Pega Bruna y ya va a pegar Más Tres, Más Tres. Como tiene vigilancia la mendiga. Pues, no afecta eso. Si juegas Bruna, consigue tu copia. Si no, nada. Olvídate de eso. Man of War. Ok. Pésima banda de Power Metal. De hecho, detesto el Power Metal. Comentario totalmente innecesario. Pero es una carta que todavía se juega. En cierta medida, eh. Este. Se juega en cierta medida. Consigue una foil. Pero no esperes que sea una bestialidad. O sea, se juega. Es jugable. Este deck de linkeo le pueden dar uso. Pero también el tipo de creatura de Jellyfish no ayuda tanto. Si por eso es una creatura de Marina. Bah. O sea, técnicamente sí lo es. Pero, o sea, de ustedes me entienden con cosas como Welming Wave. Observe Search. Se juega. Sí. Es jugable en Pauper. Se puede jugar en algún deck de Legacy. Entonces, consigue tu set foil. Está muy bien esta carta, eh. Está muy bien. Jalas una carta y tiene Madness. Con el tiempo puede salir un comandante que aproveche Madness. Y ya tienes tu copia foil. Entonces, eso ayuda mucho. Uh. Oposición. Esto va a estar bueno para el video de mañana. Este. Ovinizar. Dos manás. Ah. Hay mejores cosas. Hay mejores cosas realmente. Entonces. El dibujo está bonito. Pero sí hay mejores cosas. Este. Ovinomancer. Hay mejores cosas. Perking Drake. Estoy sorprendido. De hecho, es la primera vez que estoy viendo las comunes sin comunes, eh. No, no, no había. No tenía nada planeado. Perking Drake. Está excelente. Una carta que debes de tener. Se juega en Commander. Tiene combos infinitos muy fáciles. Con linkeo. Con Deadline Navigator. Este. Lo puedes jugar por Valu. Excelente carta. Excelente carta. Consigue foils. De hecho, es una carta que foil se vende muy fácil. Porque la gente lo quiere ahí. E incluso se jugaba en Pauper. En alguna época se llegó a jugar en Pauper. Ya casi no. Pero sí. Este. Eternal Master. Mira. La versión Pauper 4 dólares. Pero la versión normal 2.31. Se va a vender bien. Entonces. Consigue tu copia del Perking Drake. Snap. Otra carta muy buena. De varios de una criatura. Y vender esas dos lands. Consigue tu set foil. Consigue tu set foil. Vale muchísimo la pena. TV Magpie. Una carta que causaba terror en un estándar. Creo que hace como 15 años. Hasta donde me acuerdo. Este. Y de todos modos. En limitado está bien. Pero ya. En 2022. Casi 2023. No es una buena carta. No es una buena carta. Uh. Turnabout. Turnabout. No existía foil. No existía foil. Y la menos que esto haya sido foil. Y se ve más o menos brillante. Este. 23 dólares. Wow. Tenemos turnabout. Y es incomún. Consigue foil. Esta cosa se juega en cubo. Se juega en commander. En algunos decks de Storm. Entonces. Sí. Sí. Una carta que vale totalmente la pena. Qué bueno que está aquí turnabout. Es una carta muy buena. O sea. Ahorita vale 4 dólares. 78 centavos. O sea. Es una incomún. Más costosa. Que hemos visto hasta el momento. Y es la primera vez que tiene foil. Excelente. Excelente reimpresión de turnabout. Este. Baylet Serpent. No. Horrible. No. Ni el ciclo le ayuda a algo. Pero no. Bexin Sphinx. Qué hace aquí. Este. Qué hace ahí. Bexin Sphinx. War of Fandrick. Si juegas commander estilo 2010. Tal vez. 2022. Ya no lo quieren. Las cartas negras. Kathleen Finn. No. Horrible. Shiner Eddick. Se juega en pauper. Excelente carta. Consigue tu set. Consigue tu set. Sobre todo point. Y tiene arte alterno. Así que tómalo en cuenta. Este. Dark Wittering. No. No es buena. No es buena. Es bastante mala. Dread Return. Consigue foils. Si. Este. Hay versiones foil. De Dread Return. Este. Que. O sea. Ahorita. La original es 721. Pero las otras. Han caído feo. Lo podemos ver aquí. 121. La de. Este. Premium Deck Series. Entonces. Le puede pegar. Pero es una carta que se juega. O sea. Dex que se milean solo. Dex derecho. La juegan. Es jugable en vintage. Entonces. O sea. Legacy. Vintage. Está excelente. Está excelente. Consigue foils. De esta cosa. Además se vende muy bien. Dures. El arte clásico de Dures. Me gusta. Este. Aunque soy más fan del arte. De los más viejos. Consigue foils. Va a volver. Está en estándar. Si no me equivoco. Y va a seguir en estándar. En estándar. Por mucho tiempo. Entonces. Pues. Consigues tu set foil. Lo vendes fácil. Entonces. Está muy bien. Evil Eye of Orms by Gore. Un ojo. Para tu rival ojos. Que nunca va a funcionar. Entonces. No. No vale la pena. Fade Let's Butcher. Tiene algo de combo. Sí. Pero. En serio. Ya no es el momento. De acuerdo. Para jugar esta cosa. Nada. Si quieres uno de colección. Por el dibujo. Hoy. Faced in Goblin. No. Flesh River. No. Goblin Turco. Que hace esto aquí. No vale la pena. Howl from Beyond. Esta carta. Hoy. Este. Si consigues una o dos. Y las pones en tu carpeta. Con el tiempo. Van a preguntar por ella. No es un Hatred. Pero. Te mete un golpe. Y a algunos decks. Este. Les gusta jugar estilo Uga Booga. Algunos de Mono Black. Le van a dar uso. Consigue una o dos foil. Y ya. Este. No van a valer tanto. Y a Lopterus Lemur. No. Pésima. Y Cor Slick. Pésima. Este. Necrozapant. Ah. No. Es malo. El dibujo está bueno. Pero es mala carta. No es que familiar. Interesante. Sí. Interesante. El Nyscape familiar. Porque valía 36 dólares. Foil. Sí. No existía otro. Entonces. Sí. Va a estar cotizado. Es un zombie. Que reduce el coste de hechizos azules y rojos. No juegues esto en tu deck tribal zombies. Por favor. A menos que sepas lo que estás haciendo. Y de todos modos. No vale la pena. No eres un deck storm. Eres un deck de zombies. Sin embargo. Pues. La gente. No me va a hacer caso. Digo. No les da huevo. Que me hagan caso. Y lo van a estar buscando. Porque esta reducción de coste está muy buena. Legal en pauper. Así que. Consigue tu set foil. No más. Espero que. Te tranquilice el precio con esta cosa. Increíble que hayan puesto esto en mítico. Piercing and evasor. Es malo. Piercing and gold. Es malo. Si bien estoy diciendo que son malos. Lo que puedes hacer con esto. Es conseguir copias foil. Las juntas. Haces un pequeño mini bundle. Junto con el pirexian rager. Que este sí. Todavía es semidecente. El pirexian scuta. Y juntas así. Cartas pirexianas. Porque. Las puedes vender fácil. Pones una carta rara que sea pirexiana. Se va a vender. En caliente. ¿Por qué? Porque está de moda ser pirexiano. ¿Sí? Y ya viene pirexia. Entonces. Te digo. Tome en cuenta ese detalle. Y. Obviamente. Por si no te has dado cuenta. Es una decisión de reimpresiones. Esto no es legal en modern legacy. Así. Perdón. No es legal en modern. Tionier estándar. A menos que exista la carta ahí. Para que no te me confundas. Street Raid. Una carta que se juega. Dex. Que no juegan tantas tierras. O Dex Combo. Porque. Ciclo. Pagas dos vidas. Jalas una carta. Está excelente. Consigue tu set point. Se vende muy bien. Muy fácil. Terror. No. Twisted Experiment. No. Un Dead Cladictor. 2012. En su máxima expresión. Urgor Siphon Mage. Terrible. Urgor Rising. Terrible. No vale la pena. Rechenar Anuit. Malísimo. Este. Zombie Infestation. Ok. Una carta clásica. Todavía es legal que juegues el deck con tres repones. La búsqueda del tesoro. Este. Zombie Infestation. Y tu deck Deport Atlantis. Ya lo puedes hacer. Consigue algunas copias foil. Se van a vender bien. En las rocas. Avarax. No. No vale la pena. Shine Lighting. Foil. Consigue tu copia. Foil. Muy buena carta. Se juega en Legacy. Ya se está jugando en Commander en cierta medida. Porque esos tres daños se están haciendo muy efectivos. Lástima que Sorcery. Si fuese Lighting Ball. Ya sería otra cosa. Pero Chain Lighting está muy bien. Coal Stoker. No vale la pena. Dedapool. Es para el imitado. Dragon Whelp. Y Ember Beast. No. Si quieres conseguir un Dragon Whelp foil para la colección. O para el coleccionista de dragones. Adelante. No pasa nada. No es mucha inversión. Empty de Warframes. Consigue foil. Vale la pena. Firelast. Excelente carta. Firelast está aquí. Qué bueno. Vale dos dólares. La versión de Visions. Y tenemos FNM. Que vale setenta y cinco dólares. Muchísimo dinero. La tenemos la de Premium Deck Series. La otra foil. Sí. Dos sesenta y uno. Probablemente. Esta copia ande. En unos tres dólares. Dos. Tres dólares. Me parece un buen precio. Para tu deck de Pauper. Porque se juega ahí. En Pauper. En algunos decks de Commander. Ultra agresivos. Mono Red. Entonces. Me va a hacer una muy buena carta. Qué bueno que está aquí. El dibujo hasta eso está decente. Así que consigue tu copia foil. El Kabu. Todavía se juega en Commander. En cierta medida. Consíguelo. Aquí está Gamble. Este. Apuesto que viene Gamble. Ahí está. Este. Entonces. Flametone Kabu. Excelente. Excelente carta. Este. Consigue uno foil. Para tu colección. Este. Y para tu deck de Commander. Porque créeme. Que es un efecto. Que sigue siendo útil. Este. Game Palm. Incinerator. Y Goblin Matron. Consigue foils. Los decks de Goblins. Están. Siendo. Tan populares. Como hace diez años. Entonces. La gente los ama. Y tener copias foil. Hace que se vendan. Muy fácil. Así que. Aprovecha eso. Goblin Medics. Este. Pésimo. No. Graveshot. Foil. Para Deck of the Storm. Está muy bien. Comandas. Está haciendo un formato de combo. No lo. No los culpo. La gente no juega a perder. La gente juega a ganar. Entonces. Graveshot. Este. Es una carta que se juega. Adelante. Grimla. Amancer. Ah. Esto no. Esto es para el otro video. Lining Reflexes. No. Horrible. Lining Grif. Si juegas el deck de ciclo. Adelante. Pero esto ya venía en el deck de preconstruido de ciclo. ¿No? Entonces. Digo. No más consigue la versión foil. Aunque el dibujo no me gusta. Me gusta más el. El FNM. Meiste listo. Perdón. No vale la pena. Mugware Martial. Solo foils. Este. Eh. Rich. Top. Raptor. Cuatro manás. Dos. Uno. Double Strike. Es un dinosaurio bestia. Para la colección nada más. El arte está mejor que el pasado. Uno foil está interesante. Para la colección. Pero créanme que. O sea. Puede hacer lo mismo que dije con los perexianos. Los juntas. Dinosaurios foil. Los juntas en un pequeño bundle. Y los puedes vender juntos. Le puedes sacar provecho. Solamente. Por ese motivo conseguiría uno. Pero fuera de eso. No. Uy. Escribe prospector foil. Excelente. Excelente. Consíguelo. Este. Ya había salido en Dominaria. Este. Hace años. Pero lo tenemos de vuelta. Está bien. Vale la pena. Buena carta. Slice and dice. No. 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 Ya no es lo de antes. Muy lenta. Muy lenta. Es un misión mortals por seis manás. Eh. Que nomás te afecta. Bueno. Afecta a toda la mesa. Y no nomás a los oponentes. No. Solar Blast. No. Spark Spare. A menos que juegues mi deck de Shuyun. Este. De muerte en cuarto turno. Ahí vale la pena. Pero no. Uno foil no molesta. Pero no es una carta que tú digas. Wow. Este. Storm Entity. Que asco. Subterranean Scout. Que asco. Zunk Atalancer. Pues nomás de. Este. Delimitado. Nada más. Un Dying Rage. Rech. Balduk. Keeper of the Flame. Puede ser un comando divertido con esta cosa. Y de hecho lo tengo aquí en el canal. Es el deck que me encontré en la basura. Básicamente son puros comunes y incomunes en este deck. Así que puede ser un deck ultra budget. Con. Con Balduk de comandante. Este. Y es divertido. Y puede aniquilar a alguien. Cada cuándo. Pues cada diez años. Pero lo puede aniquilar. Entonces. Balduk. Ah. Que bueno que es aquí. Uno foil. No molesta nada. Pasamos a las verdes. Tenemos. Battlefield Scranger. Pésimo. Brick Asunder. Horrible. Call of the Heart. Ah. Se juega en cubo todavía. Pero. Ah. Ya hay. Ya hay mejores versiones de estas cosas. Correpetation. Consigue foils. Esta es una carta que. Se juega muchísimo en comandante. Porque busca las lands. Busca el galle de Ascredo. O cualquier land. No necesariamente una carta. De más de trescientos dólares. Pero es muy buena. Es muy buena. Correpetation. Así que. Consigue todas las que puedas. Tanto normales. Como foils. Pero de preferencia foils. Deadwood Trifolk. Es una carta mala. Pero si juegas tribal árboles. En commander. Es decente. Y no está tan mal en commander. Como carta en el noventa y nueve. No te voy a decir que es un staple. No te voy a decir que es la mega carta. Pero eso de que cuando llegue. O salga del campo. Y ves una criatura. Una criatura de tu cementerio de la mano. Es recursión. Para Dex. Bot Diet. Está muy bien. Elvish Aberration. Un elfo decente. Por su habilidad de ciclo de bosque. Este. No es staple ender de elfos. No me malentiendan. Este. Pero si. Este. Conseguir uno foil. No molesta. Te va a valer céntimos. Entonces no molesta nada. Elvish Spirit Guide. Este está muy bueno. Y debes de conseguir todos los que puedas. Tanto normales como foils. Porque se venden muy fácil. La gente tiende a sobrevalorar. A sobrevalorar. Elvish Spirit Guide. Y Simian Spirit Guide. Lo van a querer meter en todos los decks de comando que puedan. Porque dicen. Es un Lotus Petal. Sí wey. Pero. Al final. No están metiendo presión en la mesa. Tienes que ser un deck combo. ¿De qué te sirve jugar esto en un deck de elfos? Aunque sea elfo. Es que si juego a mi comandante más rápido. Te lo aniquilan más rápido. Y perdiste el puesto para un elfo de un maná. Entonces. Hay que checar si sigue o no. En tu deck nunca dije que es mala carta. Dije sobrevalorada. Eso sí. Este. Pero. De todos modos. Eso sale volando por la ventana. Porque se va a vender muy bien. Así que consigue todas las que puedas de esta cosa. Emerald Charm. Ah. Tiene utilidad. Enderes un permanente. Destruyes un encantamiento que no sea aura. O la criatura objetiva pierde volar. Si juegas Nictos en Commander. Le puedes dar uso. Digo. Es como un combo win more. Pero créeme que una copia o polo dos. No está mal en tu colección. Padilla Seer. No. Game Keeper. Antes se jugaba esto. Ya casi no. Nah. Quítalo. Giant Spider. Horrible. Que esté aquí. Ya. Por favor. No la necesitamos. Invigorating Boon. Cuando un jugador se clima la carta. Puedes poner un contador más o menos uno. No se juega. Esto no se juega. Astral Slider se juega porque blinquea. Lining Rift se juega porque hace daño. Un contador. Cada vez que cicles. Nah. Tenemos Kabuprimark. No. Es terrible. Cross and Restore. Tiene cierta utilidad. Puede hacer algunos combos con ella. Consiga una copia foil. No molesta a nadie. Lul. Excelente carta. Si. Es una fog. Que además tiene ciclo. Copias foil está bien. Copias foil de Lul. Está excelente. Puedes notar aquí. Digo. No es una carta que te digas. Wow. Pero. Más que la de Master 25. La foil. 50 centavos. Se juega. Si. No tan. No es como el. El. La niebla. Que se juega en Pauper. Este. Este. Te protege. Tiene flashback y todo. Pero es jugable. Lul es jugable. Así que una copia foil está bien. Natural Lore. Esta es una carta que también debes de poner mucha atención. Es como. Es un farcic. Mejor. Este. Básicamente. Buscas un boss. Que buscas una shockland con esto. Una dual. Este. Las de Dominaria que entran tapeadas. Etcétera. O sea. Te busca muchas cosas. Es una muy buena carta. Es un staple de Commander ya a este punto. Y. Foil. Vale la pena. Porque se va a vender muy fácil. Penumbra. Botcat. Horrible. No. Eh. Primal Boost. Eh. Nah. Horrible. Esto es delimitado. Sandstorm. Cyborg de Pauper. Lo quieres ver así. Y muy específico. Nah. Zappering Symbiosis. Bueno. Esto es raro. No. Seton Desire. Eh. Horrible. Squirrel Nest. Foils. Consigue foils. Tiene combo con Aircraft. Muy fácil. Para poner ardillas infinitas. Entonces. ¿Por qué no conseguir tú Squirrel Nest? Entonces. También si juegas un deck de ardillas. Aquí está. Stonewood Invoker. Horrible. No lo juegues. Es Symbiotic Beast. Que feo dibujo. Y que fea carta. Eh. Terrabore. Me gusta el dibujo. Pero no es una carta que tú digas. Wow. Alex. Lo voy a jugar en mi deck de Gator Monster. Juegalo. Pero no es que sea bueno precisamente. Hay mejores cosas. Werber. Esto. A veces se jugaba en Legacy. El Tarmogoy. Tarmogoy. Pero en un mundo donde Tarmogoy. Ya vale menos de 15 dólares. ¿Qué te hace pensar que Werber? Este. Va a salir adelante. Decks de Osos. Adelante. Consigue uno. Si tienes un deck de Osos. Pero fuera de eso. No. Wild Dogs. 2-1 por un manada. Comienza durante el metro. Nah. Horrible. No. No, no, no. Y los perritos no son verdes. Solamente son blancos. No. Alex en el deck Naya. No. De todos modos no. Wild Grout. Esta es una carta que recomiendo que consigas foil. Este. Es una carta muy buena. Se juega en Cubo. Se juega en Commander. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. La versión foil. ¿Dónde estaba? Salió en un Secret Lair. Hace. Uh. A ver. Media Promo. Era un Media Promo. Pero había salido en un Secret Lair. ¿No? Y es legal en Pauper. Bueno. En lo que sea. En lo que sea. Pero vale la pena que consigas tu copia de Wild Grout. Al final del día es una carta muy buena. Este. Va de mucha destrucción. Porque se lo puedes encantar a un bosque básico. O cualquier tierra básica. Y entonces. Philorin no te lo tumba. Etcétera. Entonces. Te digo. Es una muy buena carta. Consigue tu set foil. Y. Este. En lo multicolor. Dralnu Crusade. Los decks de Goblins. Este. Ragdoll. No necesitan este tipo de efectos. Pero. Pues la puedes jugar. Una foil no pasa nada. Además. Puedes tener ciertas energías. Si los haces Goblin Zombies. Que es lo que te da. Este encantamiento. Gerard Verdict. Que asco. Este. Mystic Enforcer. No. Horrible. Phantom Nishoba. No. Ay. Es raro. No. Ese lo hablamos en el otro. Pero. De una vez te digo. Horrible. Este. Pyre Zombie. También horrible. Este. Quicksilver Dagger. Ya. Ya no se juega. No. Que asco. Este. Radahale to Kill. La hicieron en común. Wow. Wow. Pues si. Ya. Ya no sirve. Entonces. Bueno. Para la colección. Una foil. A lo mejor se vende. Más o menos. Pero. No es una buena carta ya. Recoil. No. No vale la pena. Sword Tooth Loom. Tampoco. ¿Dónde está? Spirit Monger. Doloroso que lo hayan puesto. Ya como incomún. Los que son añejos. Ya. Andan de acordarse. Que esta carta. Tenía un deck de estándar. Muy bueno. De Rock. Se le llamaba. Entonces. Difícil. Difícil verlo. Ya como incomún. Para la colección. Consigue uno foil. Si te gusta. Y recordar la nostalgia. Y todo eso. Pero fuera de eso. No lo recomiendo. Tatiova. Foils. Recuerda mucho en Commander. Vale muchísimo la pena. Una carta. Muy buena. Tiana. Foil. Para los coleccionistas de Ángeles. Está bien. Pero si no. Aléjate. Este. Uf. Stand and Deliver. No. Mejor Fire and Ice. Uu. Están. Spide. Malice. Pain. Sofering. Pain. Sofering. Sigue siendo algo. Semi decente. Conseguiré mi copia foil de esto. El Spide. Es muy costoso. Este. Assault. Battery. Dos daños. No. No. Y este. Nah. De aquí. Illusion. Es que. ¿Por qué me la ponen así? No. Order. Exilia. La criatura atacante. No. Son malas. Fire and Ice. Esto si consigue los foil sobre todo. Va a estar muy bien. Estos fueron modernos. Ya son legales en modernos. No lo olvides. Night and Day. No. Fire and Ice es la mejor cita. Y Life and Death foil. Life and Death es muy buena. Después ves una criatura de tu cementerio y pierdes vida igual a su costa de mana. Por dos mana. Es un efecto anime y death. Excelente. Solamente que. Solamente se puede meter en Dexar San. Golgari. Pentacolores. Pero. De todos modos está muy bien. Artefactos. Vamos a ver. Damping Spear. Foils. Muy jugable en Pioneer. Incluso en Vintage. Legacy Vintage. Moderno. Pioneer. Porque detiene muchos de gestor. Consigue copias foil de Damping Spear. Dodeca Pod. No. Es horrible. Dragon Blood. Terrible. Dragon Engine. Malísimo. Icy Manipulator. ¿Qué te puedo decir? Nada. Dialum Tom. Ya es común. Así que no vale la pena. Juggernaut Beach. Si fueras el pirexiano te diría que sí. Pero no lo es. Y de aquí. Millikin. No. No lo juegues. Mind Stone Foil. Consigue una copia foil. Pero ya hay muchas foils en el mercado. Entonces. No valen tanto. Pero es una carta que. Es jugable. Muy jugable en Commander. Así que considerala. Ornithopter. Foil. Consigue Ornithopter. Foil. Este. Siempre se vende muy bien. Muy jugable. Trang Golem. Este. Es malísimo. En la cripta de Tormod. Consigue foil. Vale la pena. Ah. Un Bilikus. ¿Por qué? Qué feo nombre. Wall of Junk. Su Johnson. Nah. Bueno. Si juega lo que viene siendo. Arcade. No. Sí. Consigue tu foil. Es un 07. Sí. Consigue tu foil. O dos. Incluso el set. Es una carta que tiene demanda. O sea. 07 que además. Este. No tiene contras al atacar. Digo. Es un defender. Obviamente. Pero puedes atacar con defensores. En deck con arcades. Sí. Consigue tu set foil. En las lands. Ah. Los lares. ¿Por qué los lares? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Para tener los lares. No. No. No juegues esto en Commander. Existen mejores cartas. Los que salieron en Shards of Alara. Y Cards of Tarkir. Y las Boundslands ya no son buenas. Entonces. ¿Por qué juegas esto? Sí. Tienen la utilidad de que llegan enderezadas. Puedes tapear. Y. Este. Devuelves el otro lares. ¿Verdad? Pero aún así. No. No. Terrible. El Drifting Meadow. Tiene ciclo. Consigue foil. Esta sí es jugable. Las de este ciclo son jugables en Commander. Muchas veces en Deck Budget sobre todo. Entonces. Nantuko Monastery. Ay. Si fuese 2010. Tal vez. Te diré que sí. Pero no. Miserous Factory. Consigue foil. Es jugable. Puedes. My Remote Isle. Están bien. Slippery Cars. También está bien. Para que lo consigas foil. Moldering Crater. También. Terminal Morane. Es un Evolving Wild. Con. Eh. Con mucho. Ay. No. No. Bueno. Si tu efecto. Si tu deck es land foil. Si vale la pena. Porque estás haciendo eso. Sí. Consigue tu copia foil. Consigue tu copia foil. De aquí ya las básicas. Si te gusta el arte adelante. Consigue las foil más que nada. Pero en fin. Eso sería todo el review. De las cartas foil. De Dominaria Remasterizado. Así que. Espero que te haya gustado. Dime que cartas te gustaron más. En los comentarios. Y ahí discutimos. Sale. Mañana nos aventamos. Las que nos faltan. Las raras. Y el viernes. Las míticas. Entonces. Nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho. Chao.